multicredito es cuando le pidas a un banco y después a otro banco al mismo momento un departamento uno, otro departamento otro entonces si es que se atrasan las fechas de entrega tiene un problema porque ahí se aparece el sistema financiero, te aparece la deuda y se te va a caer el financiamiento claro, porque en el segundo que se atrase más, caiga el ¿cómo se llama? el banco te diga momentito, a usted le apareció una ¿cómo se llama? un departamento nuevo y ¿por qué no me avisó? entonces por eso es súper importante cuando se hace doble que sea en el mismo edificio porque te aseguras que va a estar la entrega en la misma fecha aunque se atrase se puede, yo conozco gente que lo ha hecho pero es una operación súper riesgosa es muy riesgosa, sí